LA NUEVA ERA Yagoyanfe Carlos el demente musical Mami, comprende que Yo estaba equivocado Déjate, me he hecho mal No lo pude evitar Arrepentí me siento Yo estaba equivocado Déjate, me he hecho mal No lo pude evitar Arrepentí me siento Mami, arrepentido me siento Que olvidarte no puedo Día a día estás en mis recuerdos Sinceramente lo lamento Mami, arrepentido me siento Y es que olvidarte no puedo Día a día estás en mis recuerdos Sinceramente lo lamento Mami, lo lamento, sé que tú me has querido Y yo que el idiota que se equivoco contigo O eres preciosa, una princesa, pero sin castillo Te mereces lo mejor En cambio, yo te di castigo Mami, tú hiciste lo mejor Agradezco por siempre a Dios La oportunidad que de estar contigo Él me dio Carlos el demente realiza esta canción Para que llegue a tus lindos oídos Mami, estar contigo Mami, estar contigo ha sido lo mejor Mami, arrepentido me siento Y es que olvidarte no puedo Día a día estás en mis recuerdos Sinceramente lo lamento Mami, arrepentido me siento Y es que olvidarte no puedo Día a día estás en mis recuerdos Sinceramente lo lamento Mami, arrepentido me siento Y es que olvidarte no puedo Día a día estás en mis recuerdos Día a día estás en mis recuerdos Sinceramente lo lamento Mami, yo me he equivocado Es que el hecho de dejarte Me está matando Es algo inevitable Pero en serio lo lamento Y es que estoy Estaba equivocado Día que me ha hecho mal No lo pude evitar Arrepentido me siento Yahuayapi La nueva era iscomic En el beat Carlos el demente Activando el romantiqueo